¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si son nuevos en mi canal, yo soy Pola Cocina y hoy les quiero enseñar a hacer esta bebida que está causando furor en las redes sociales, sobre todo en Corea. Se llama Dalgona Coffee y básicamente es como un capuchino invertido. La leche está aquí, haces esta espuma que flota. No le quiten este video porque les voy a enseñar cómo se hace este café Dalgona. Primero voy a poner aquí en un tazón dos cucharadas de café instantáneo. Es muy importante que sea de este tipo de café. Le voy a agregar la misma cantidad, es decir, dos cucharadas de azúcar. Y dos cucharadas de agua muy caliente. Lo voy a batir con esta batidora de mano eléctrica y a pesar de que aquí les estoy poniendo elipsis, la verdad es que esto tomó menos de dos minutos. Yo creo que un poquito más de un minuto. Y si se fijan, la consistencia está cambiando, se está haciendo como un mousse súper ligerito, va cambiando de color y termina quedando de este color muy claro y con una consistencia de picos suaves que se mantiene súper bien. Si se pueden dar cuenta, aquí. Después de esto hice una prueba de dejarla en el refrigerador y durante más de seis horas todavía seguía teniendo esta consistencia. No utilicé hielos porque no tenía y también porque quería ver si la espuma flota sobre la leche, cosa que sí hace. Pero después de probarla, sí pienso que deberían de ponerle hielos al vaso. Después estoy agregando aproximadamente una taza de leche. Es obviamente al gusto, pero tomen en cuenta que esta mousse sí queda un poquito concentrada. Entonces hay que ponerle hielo y más leche. Y si se fijan, flota perfecto, se ve padrísimo. Aquí es donde entiendo por qué esta bebida se está poniendo tan de moda en redes sociales. Está súper bueno. Sí hay que mezclarlo porque la consistencia de este mousse como que sí se mantiene súper firme. El sabor es de café con leche, lo cual es maravilloso. Bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle click a la campanita para que les avise cada que suba un video nuevo, de darle like si les gustó este video y de visitar mi página polacocina.com, seguirme en Instagram, ahorita les voy a poner como se escribe, estoy como arroba pola 3. Nos vemos pronto.